Ella por el día y una Se disfraza pa' esconder su identidad Obtiene lo que quiere sin necesidad alguna Con esa carita y ese cuerpo tan sensual Se transforma cuando cae la luna Si no la conoces bien te puede enamorar El flow de ella no lo tiene ninguna Siempre llama la atención donde la ven llegar Yo, 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 sé Que eso es poco lo que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Que eso es poco lo que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo las uñas y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se acuesta con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su jejo Alca me dijo que era la misma Susana Que era sana, que era tranquilita y reservada Conmigo es lo contrario, malvada Me piden que las piernas le abra Algunos la llaman diabla y otros diosa Tú la invítate a fumar y dijo que no hacía esas cosas Pero conmigo quemó una onza Ella tiene mil envidiosas Pero es porque está bien poderosa La otra no puede medir fuerza Hasta las mujeres saben que está buena Su carita engaña pero es bien perversa Te dijo que no, que ella no era así Pero conmigo sí, bellaquea Muchos le escriben pero pichea Dice que es la que puede frontear Me llama después de que janguea La hora que sea Yo sé Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo la uña y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se acuesta con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su dueño Y tú eres como los fantasmas Y que de noche no se ven Jugando un juego que ya yo me sé Y no se coge de casa Sin antes de echarme media pelas Trepeso y me siente en la lupa Ella me dice que le encanta Conmigo una diabla contigo una santa Dice que está sin ni fuma Solo lo hace con su amiga Está conmigo y prendiendo se levanta Y de memoria me conozco Y esa bipolaridad Solamente se va cuando yo te toco Lo que tiene ahí no me lo haga Y de memoria me conozco Y esa bipolaridad Solamente se va si te toco Yo sé que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo la uña y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se acuesta con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su jevo Siento niño beba Y yo la music Ahora dímelo transfusión Transfusión Brian Myers Ahora dímelo niño Siento niño Y yo la musica